Oh Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, te adoramos y te glorificamos. Te damos gracias por tu amor infinito, por la creación, la redención y la santificación. Te pedimos que ilumines nuestras mentes, fortalezcas nuestros corazones y guíes nuestros pasos en la verdad. Te amamos, oh Trinidad Divina, y confiamos en tu misericordia. Amén.